Las puertas están por abrir. Hasta la mano con Gran Hermano. Todos quieren entrar en la casa más famosa del país. Está llegando Gran Hermano 5. Más de 25 mil personas ya se presentaron al casting. La convocatoria sigue en todo el país. ¡Suerte para todos! ¡Prepárate! Vos podés ser uno de los nuevos integrantes de Gran Hermano 5. Gran Hermano 5, la nueva generación. Muy pronto, por DELF.